La tarde de ayer en el municipio de Celaya ejecutaron a una persona, la cual era viene viene, de la bodega Aurrera del eje Manuel J. Cloutier. Fue ultimado junto a la puerta de acceso de la tienda. Esto aproximadamente a las 2.15 de la tarde. Fue cuando se dio el aviso al sistema de emergencias 911, donde se dijo que había una persona lesionada en el estacionamiento de la tienda. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja a tratar de auxiliarlo, simplemente confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Se trata de un hombre que viste pantalón azul marino y una sudadera blanca amplia, así como una cachucha oscura. El cuerpo quedó boca arriba. Testigos presenciales afirmaron que era el primer día en que la víctima se presentaba a trabajar como viene viene, y fue ultimado mientras estaba tratando de acomodar los carritos del servicio. Fue en ese momento que se acercó un motociclista, el cual vestía completamente de negro, así como con un casco del mismo color, el cual fue quien le disparó en repetidas ocasiones. Lo único que trascendió por otros acomodadores de autos es que se llamaba Juan, y dijo que era de Empalme Escobedo, comunidad de Comfort. El sitio fue inmediatamente acordonado por los elementos policiales, mientras los peritos realizaban las indagatorias y la recolección de evidencias, que ayude a esclarecer el móvil del crimen. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado ante el CEMEFO para la necropsia correspondiente.